Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, que bueno que están con nosotros, una nueva entrega de Dejémonos de Vaina. Hoy voy a tratar varios puntos de interés que yo sé que a los dominicanos les interesa saber y a nosotros nos interesa tocar. Pónganse cómodos, gracias por las nuevas amistades y los nuevos amigos que están llegando a nuestra, a nuestro perfil, a nuestro muro en interés de darle seguimiento a todo lo que es ECO News Agency y todo lo que tiene que ver con esta plataforma. Estamos dentro del segmento Dejémonos de Vaina y desde aquí vamos a abordar estos temas. ¿Qué pasará con la corrupción, la cárcel y el silencio de Luis Abinader? Para nadie es un secreto que Luis Abinader es un hombre calmado, frío, un hombre que le falta vida, un político que podría ser muy capaz, pero que no tiene la chispa que reclama un político de temple. Todos estamos esperando a quien nombrará el amigo Luis Abinader en lo que tiene que ver con la corrupción, entiéndase, un buen procurador general de la república, un buen fiscal del distrito, hombre o mujer, pero él ha mantenido eso en ascuas. Y mientras el pueblo se va desesperando, él va colocando caras pálidas. Un grupo de gente que la ha ido sacando, que naturalmente habría que ver en los días por venir cuál será el rol. Ninguno de ellos ha emitido ningún juicio, excepto el nuevo canciller que ha dicho que va a barrer con todo y que no va a permitir una serie de cosas dentro de lo que es el Mirex. Si es que no le cambian el nombre o si es que no lo funden con otra institución, como ha pasado en los últimos días. ¿Qué pasará con la corrupción? Bueno, eso está por verse, por la sencilla razón de que Luis Abinader más que nadie sabe que el PRM fue parte de ese desastre que hoy tenemos los dominicanos. En asunto de cárcel, el mismo Luis Abinader sabe que mucha de la gente que debe trancar fueron sus compañeros de diabluras. Muchos de ellos en el caso Odebrecht, muchos de ellos en el caso Catalina, muchos de ellos en los préstamos que se hicieron para desangrar al país. Pero también sabe Luis Abinader que muchos de ellos levantaron la mano y aprobaron cosas porque el PRM así lo ordenó. Y sabe también que Hipólito Mejía está poniéndole zancadillas haciéndolo ver ridículo. Sin embargo, él mantiene silencio y el pueblo en espera. Cuela bien tu café, Luisito. Cuélalo bien. No sea que se te vaya por la borda el país antes de llegar a ponerte la ñoña. Otra cosa, jóvenes dominicanos diputados. Habría que ver qué va a pasar con esta legislación de diputados que acaba de ser escogidos. Una serie de muchachos que se le ve que no le gusta mucho la lectura, que uno no sabe hasta dónde llega su talento y nos presentan un futuro incierto desde la Cámara de Diputados. Tanto es así que cuando usted observa estos muchachos con la juventud que tienen, exceptuando uno que otro, usted se pregunta, ¿uno de estos diputados se va a enfrascar con un expediente de estudio a favor o en contra del país que tenga de 300 a 500 páginas? No. Y lo vimos con la legislatura pasada. Son muchachos jóvenes. Algunos alegan que son talentosos y que tienen capacidad. Pero la mayoría desconocidos y la mayoría gente que no da una visual de que realmente están interesados en resolver los cientos de problemas que tiene la República Dominicana y que cada día van creciendo más. Sobre todo en este momento que el presidente Luis Abinader va a tomar el suelo presidencial con un problema gravísimo que es el problema de salud y un problema peor que es el problema de trabajo. Pero un problema peor que es la deuda externa que tiene la República Dominicana. Todos los caminos conducen a una encerrona y peor aún, el presidente Danilo Medina tuvo el tupé de inaugurar el asunto este de Catalina, simple y sencillamente porque era parte de su plan de campaña. Y no le importa el futuro del país, pero mucho menos erogar millones de dinero para pagar a vagos que sirvieron de testaferro al gobierno y que luego vendieron como figuras que eran asesores. Ojalá Dios permita que los jóvenes diputados que fueron electos en las elecciones pasadas rompan el esquema de atraso a que fue sometida la Cámara de Diputados por años y ellos, como jóvenes al fin, sabiendo que el futuro es de ellos, entonces acojan y tomen el sartén por el mango para despertar la fe perdida en un país que prácticamente lo perdió todo. Otra cosita que sobre el país quiero abordar. En un país sin dinero y con tantas botellas, ¿cómo se frenará el futuro cuando la mayoría de los políticos son parásitos? ¿Cuál es el plan ahora? ¿Qué ha dicho Luis Abinader sobre este caso? ¿Qué han dicho los ministros que van a manejar la plata en el nuevo gobierno? ¿A dónde nos encaminamos? ¿Vamos a colocar a los compañeritos otra vez en Cancillería? ¿Lo vamos a colocar en Interior y Policía? ¿Lo vamos a poner en el Ayuntamiento de Santo Domingo o lo vamos a mandar a la Liga Municipal Dominicana? ¿O en el peor de los casos, vamos a ubicarlo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? ¿O lo vamos a colocar en INAPA? ¿O lo vamos a colocar en INESPRE? ¿O lo vamos a colocar en los comedores económicos? ¿Vamos a volver con las botellas? Graso error. Yo pienso que si el gobierno quiere invertir en botellas, lo que debe ser es tomar ese dinero, mandarlo al campo y todo compañerito que quiera trabajar se manda al campo a hacer un trabajo de siembra. Si arborizamos el país, si preparamos las escuelas vocacionales de la República Dominicana para preparar carreras técnicas a un lustro, cinco años, vamos a tener una ciudad, una nación preparada por lo menos técnicamente para enfrentar un futuro incierto que le espera a la humanidad. Estoy en total desacuerdo de que se den botellas a los compañeritos, no importa que se hayan trabajado por el partido. Lo que sí importa es que pongamos a caminar la estructura nacional fortaleciendo al hombre del campo y fortaleciendo las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas que han sido abandonadas desde los tiempos de Balaguer. Ese debe ser el camino a seguir. Esa debe ser la ruta que debe marcar el presidente Luis Abinader y el gabinete que le bordé. volver al campo, hacer parir la tierra, producir para vender en el exterior y sobre todo preparar a nuestros ciudadanos, tanto jóvenes como viejos, en una carrera técnica, plomería, albañilería, mampostería, lo que sea. La cuestión es una carrera técnica para que ellos puedan sustentar su futuro a través de lo que el gobierno le enseñe. Y creo que es oportuno esto porque esta es la única manera que el gobierno podría hacer un buen trabajo y poner a todo el mundo a producir. Lo mismo con los estudiantes. Todo estudiante que salga de primaria intermedia al liceo, tratar de llevarlo a los campos y que cada estudiante para optar por el liceo siembre 500 árboles. No importa. Buscar las semillas para sembrar el campo y poner a producir con los mismos estudiantes para optar por el diploma de bachiller, 1,500, 2,000 semillas que siembren con la anuencia del Departamento de Agricultura. Y así podemos poner a producir la tierra como ha venido diciendo. Y preparamos a los muchachos aportando un granito de arena en el crecimiento del país que ha sido depredado en todos los órdenes. Hasta en el aspecto maderero. Ustedes vieron lo que hizo el gobierno de Danilo Medina al final. Cientos de camiones llenos de madera centenaria que fueron derribados creando lo que se llama un pandemonium. En lo que tiene que ver con la flora y la fauna de la República Dominicana. Otra cosa que también me pregunto. ¿Qué planes tiene Abinader para los dominicanos del exterior? Hasta ahora no se ha hablado nada de lo que va a pasar con los dominicanos que estamos fuera del país. Los dominicanos que vivimos pensando allá cuando estamos en otros puntos del mundo. Sin embargo, ni Luis Abinader, ni los reformistas, ni los perredeístas, ni los peledeístas, se preocupan por el dominicano. Lo que sí les interesa es cuántos dólares entraron al año como remesa o cuántos euros entraron como remesa. Tenemos el pasaporte más caro del mundo. Tenemos la mayor imposición de impuestos del mundo. Tenemos los pasajes más caros del mundo. Y encima de eso tenemos el obstáculo de otorgarle la documentación a los hijos de dominicanos como establece la Constitución. Todas estas trabas nos las ponen a los dominicanos. Y aunque una gran parte de dominicanos lanzó su voto en estos días para un cambio, más que votar por el PRM, se votó por un cambio los que estamos allén de los mares. Esperamos que el nuevo gobierno abra un dique de respiro para los dominicanos que tratamos por todos los medios de retornar a la patria. La mayoría de dominicanos quiere volver al país, pero no tiene asegurado el futuro porque a los políticos no les interesa hacia dónde van a llevar al dominicano del exterior. Es una tarea pendiente para el presidente Luis Abinader que ojalá tome en consideración los aportes en todos los órdenes que hacemos los dominicanos en el exterior. Bueno, también ya para cerrar, dejémonos de vaina, se comenta aquí en Nueva York de nuevas aspiraciones del payaso ilustrado de Idanis Rodríguez. De acuerdo a la voz popular, Idanis quiere ser ahora presidente del borro de Manhattan. Ha venido perdiendo, ha venido perdiendo una tras otras elecciones. Y sin tener ninguna capacidad y siendo un traidor consumado que lo demostró con el caso del reverendo Rubén Díaz, ahora están tratando de vender la idea de que Idanis puede ser presidente del borro de Manhattan. Nunca estuvo tan perdido este muchacho que de hecho está perdido de hace mucho. Y la gente dice que se hizo rico atento de su cara de loco. Idanis Rodríguez tiene que dejar el comunismo que tiene en su cabeza y entender que él reside en una potencia derechista. Y tiene que entender que más que aspirar para buscar dinero, debe entender que hay que crear equipos de trabajo que favorezcan al colectivo dominicano que ha sido abandonado a su suerte por él, por la asambleísta, por el senador y por el congresista. Déjate de joder la paciencia, Idanis. Déjate de joder la paciencia porque tú no te preparaste para nada, sino para crear bochinches y crear parafernalias publicitarias, pero no le ha aportado nada a la comunidad más que fuertes dolores de cabeza. Y buscar que la policía te meta preso para salir en los periódicos y en los canales de televisión americana. No te vista que no vas, campeón. Te faltan varias cosas para lograr ese peldaño y sobre todo lo que más te falta es sinceridad que no la tiene porque ni siquiera eres capaz de enviar una carta de gratitud a gente que constantemente te tira la toalla y tú le da una patada por el trasero. Gracias, gracias a todos por acompañarnos en este Dejémonos de Vaina. Dios con todos. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en tvnctv.com No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita.